Yo soy Erika y bienvenidos a un nuevo videoblog Bueno, son las 8 y 43 de la noche Ya oscureció todo O sea, observen Y nada, estamos esperando la cena Pedimos, creo que mi mamá pidió mi guays a la politana, creo Para todos, y Matías y yo O sea, no pedimos que le hice la cosa facial en el vlog anterior, creo Pedimos helado Miren, estoy viendo un video de estos sonocados de risa Parecen pareja real, boludo, miren Los amo, tipo Ellos hacen pareja en series VL Estuvieron en cuantas series VL, en tres series VL Siendo pareja, tienen una química Estuvieron en White Room, en Destiny y en Cutie Pie Y ese tienen una re buena química Se llevan un par de años, pero se tienen re química, boludo Y el Nat O sea, este Tiene creo que 19 o 20 Este tiene 28, creo Este, chiquito Lo domina de una manera Este Lo domina de una manera Y ahora, aquí tipo, ahí está en emisión Va por el capítulo 2 Cada sedestre, cada sábado Y a la una y media hora argentina Una y media hora argentina Se sube a YouTube los capítulos Todos los sábados Y quiero saber qué pasa con esta pareja Porque en la serie Max Este es Nat y este es Max Juntos hacen Max Nat Él es como muy frío Con su prometido que es este Y él trata de darle cariño Pero este como que no capta Pero el otro lo sigo amando Ellos son la pareja secundaria Hay tres parejas La principal, la secundaria Y la super secundaria Pero bueno A mí me gusta la principal y la secundaria La otra no la conozco O sea La principal tampoco la conocía O sea, así Así Sí lo conocía Así Sí Se escribe C ¿Por qué digo C? C Pero se le es C Sí 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 Y No, ni uno lo conocía Lo conocía ahora recién Si no me entienden bien Kitty Pie Si quieren ver series Biel Y no saben por cuál comenzar Comiencen con Love by Chain Ahí van a entrar en un mundo Que ya no hay salido Ese es el Biel más Uno de los poquitos sanos Porque transmite un amor Y los problemas capaz no son tan fuertes Como en otras series Tipo No te voy a recomendar de la nada Te voy a recomendar Manel Ordear Ni Tari Va Tari-type te la recomiendo también También te la recomiendo para empezar Porque es tranqui también Tari-type te la recomendaría Llega un poquito más adelante Porque hay que ser hot Y como que hay problemas más fuertes Ser tóxicos Te tenés acostumbrado un poquito A la toxicidad Pero eso es muy cute Entonces como que Eso Y bueno Creo que los voy a grabar Cuando encuentro Lo interesante Que era Me lo puse en red Cerberjo Pero la mía Vamos a ir a buscar el helado Llegó antes el helado Que la comida El helado Tardó Tardó No ¿Y el minuto? Espera O 15 15 minutos Tardó No tardó Y bueno Voy a Que conlleve Después vamos a comer el helado Matías y yo solos Porque Ah Porque somos los únicos Que le gusta Es el amo Como que somos muy compas Con Mati Lo que puedo decir Es que hay un muy buen compañero Fue mi niño de chiquito De chiquita Cuando yo era chiquita Mati me cuidaba Con él tengo una relación Muy fuerte Como si fuera mi hermano Y yo lo Yo a ese hombre lo amo Y es una muy buena persona Tiene cara Capaz un poco fría O seria Pero es una muy buena persona Capaz No tardó No tardó No tardó No tardó De ese Arroba el tiktok Somos pelotudos Y como que Mucha gente a veces Piensa que es muy frío O cosas así Pero no Es una muy buena persona Capaz No se acostuma A personas nuevas Pero es una buena persona El repartidor Me cayó bomba Se me dice Que hago el provecho Nunca pasa Esto gente Nunca pasa Me cayó muy bien Se llama Wilmer Creo que era Y cayó bien Yo no podría vivir En España Saben Porque en España No se puede pedir helado O sea Van a estar Una gradería Comer helado Pero no Yo prefiero pedir Allá No se puede pedir O sea Y la razón Es muy pelotuda Creo Porque muchos dicen Que se van a retiener Caminos Esto está más congelado Que mi alma Y nada Como decía Matías y yo Vamos a comer esto Y mañana Ya no va a ver más Como de costumbre Es el mismo helado de cielo Ya lo saben Querido Creo que querido Que me tendría que pagar La vez que compré helado Y los tuppers Y los envases O sea Viste Esa cosa así No se tira Se guarda como tuppers Mi alma No lo usa como tuppers Pero mis tías Aman estos tuppers No sé por qué Pero bueno Domingo Bueno Estoy en la luz oscura Porque se me hace mejor Ver así En la El video Todavía no Porque ahora me fui a comprar helado De buscar helado Y voy 10 minutos Y $16 Bueno Cuestión Todavía no supero el episodio Número 10 Digo 11 De Not Me O sea Que le haya dicho Eh Aléjate de mi hermanito Boluda Mi hermanito So cute Pero bueno Vamos a seguir viendo esto No No estoy viendo Not Me Estoy viendo todavía Ese video Pero La tele tengo Not Me Algo así increíble Esto merece una segunda temporada Pero tampoco la quiero Porque Tienes que esperar mucho Porque Va a tardar en grabarse Editarse Y este es el ejemplo De que una buena serie No necesitía mucho presupuesto Porque esta serie No tuvo mucho presupuesto Porque la Jintv No les dio mucho Como que apostó mucho En otras series Y no Como que lo dejó para esta Y bitch Está teniendo Un reconocimiento Esta serie Que vos no te imaginas En tu cara Jintv Este hermoso momento Porque mira Porque le hicieron una pregunta A él Si él está enojado ¿Qué harías? Y él se hace el enojado Y dice Le haría bromas Hasta que se reía Mira Un momento cute Le preguntaron a Max O sea a él Si él no se llamara Nat ¿Cómo lo llamaría? O sea ¿Cuál sería su nombre? Y Ahí está Bebe Max O sea Bebe Bebe Max O sea Él se llama Nat Y él se llama Max Bebe Y dijo que Si no se llamara Nat ¿Cómo le pondría Bebe Max? O sea A ver si sube Ah bueno Vamos por la escena La propina Empata Voy a ir con Mati No me viene en filas El último día que me puedo dormir tarde Así que voy a disfrutar este último Mati todavía no empezaron ir a clase Pues ya quiero que sea vacaciones invierno ¿Qué te falta? Estamos en marzo Abril, marzo, junio Julio Estás puro Imagínate La puta madre Estaban como tres, cuatro meses todavía A veces sos tan raro Y otras veces que sos tan ¿En qué idioma me cantabas? ¿En qué idioma me cantabas? El flan y los aguches Mira eso Digo Napolitano Eso es árabe ¿Por qué te vuelves a saber árabe? Mati, ¿cómo me ha molado? ¿Sí? Ya Ya sin amor Ahora el rago ¿No me ha jugado? No me ha jugado 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 Mati, ¿no entendemos? Otro video de ellos Esta es la segunda parte de la entrevista Esto voy a decirme Con el rago Mati Me voy a decir algo Mati Cuando termine con el rago Tiene que tomar agua Es como un tic Que tiene Él tiene que tomar agua Tiene que tomar agua Tiene que tomar agua Tiene que tomar el rago No quiso más Así que me vine yo Para mi pieza A ver Estoy viviendo esto Con el rago Hoy voy a dormir con Mati Ella la cocina Así que Mi tía se está quedando acá Y está durmiendo En mi habitación Así que Estoy en el momento bueno De estar a la cocina Ya por siéntate El colchonado Como a ti El especial Dos años de Ha First Este es Ha Y este es First Es la misma chica siempre Ella hace entrevista Con todo el mundo De Tailandia Voy Estoy Dulce Ven aquí compañero Voy a hacer su rutina De skin care Voy a hacer tu skin care Mati Voy a hacer tu skin care Ahí está Ya me preparo todo Skin care Es lo que te hago En la cara Pero tú Skin care Se dice Estoy intentando De ser profesional ¿Qué libro Están leyendo? A ver Este chico puede ser Todo lo tonto Que quieran Pero Es Muy culto No porque Quería que te Te armoses Va ¿Querés cargar tu celo? Acá tiene la larga Conecta la otra larga ¿Quién se lo tiene? Por eso No Conecta la otra larga Ahí está la punta Cuidado Bueno No, quizás Si no está cargando O está cargando De tía ¿De qué tata? Miguel Ruiz Los cuatro ¿Los qué? ¿Acuerdos? Los cuatro acuerdos No sé por qué me suena Los cuatro elementos ¿Todo funcionan en esto? Sí Chau fungan Los cuatro acuerdos Es como un crecimiento personal Oh Para ver ¿Cuántas páginas va? Una cosa distinta La vida De una manera distinta Desapegarse de lo que es La religión De las creencias Antiguo hasta el día de hoy Te sigo preguntando ¿Vos tenés religión? ¿Vos no tenés religión? No, no tengo religión Tenía Pero ya no tiene Tenía Antes eras ¿Qué católico? ¿Qué católico? Era ¿Qué hubo pasado? Ahora no creo más en nada No creo más en nada El chico Pasó de católica A judío Y ahora ya no tiene nada Claro Y yo Yo no sé Ni qué religión Soy No tengo religión No creo En las religiones Y que él antes Ay Me imagino yo Ir al pasado Y decirle al Matías Del pasado Que estaba Haciendo especiales Por el día del niño En la iglesia Diciéndole En el futuro No vas a tener religión Pendejo En el futuro No vas a creer Nada Ay boludo Hace un frío de cagar Hace un poco de palabra No me acabo de ver A ver después Hay ilumbrado Erika Ay, viento querido ¿Cuántas páginas va? Ahí está marcado A ver No sé cuánto No me fijo la página ¿Dónde está marcado? Ah 31 ¿Y cuántas son? A ver No, esto es como que Ay, no, Matías Son 160 No, va a 153 Y va por la 30 Ay, qué ganas de leer Mira Te voy a leer una Una parte Para que entiendas Más o menos Lo que hice Bueno A ver, leo Para Dejar esto ¿Vos te llevaste Mi cargador? Sí Ah, bueno ¿Vas a usar mi cargador? Sí, hasta que me llevo mi cargada Sí, usted ya tengo Voy a tener Mati, puedo atraer ese Porque este nos va a dar mucho cargador Aunque creo que este da más calor Dice, mira La domesticación y el sueño del planeta Lo que ves y escuchas ahora mismo No es más que un sueño En este mismo momento Estás soñando Sueñas con el cerebro despierto Soñar es la función principal de la mente Y la mente sueña 24 horas al día Sueña cuando el cerebro está despierto Y también cuando está dormido La diferencia estriba En que cuando el cerebro está despierto Hay un marco material Que nos hace percibir las cosas De una forma lineal Cuando dormimos No tenemos ese marco Y el sueño Tiende a cambiar constantemente Los seres humanos Soñamos todo el tiempo Antes de que naciésemos Aquellos que nos precedieron Crearon un enorme sueño Externo Externo que llamaremos El sueño de la sociedad O el sueño del planeta El sueño del planeta Es el sueño colectivo Hecho de miles de millones de sueños Más pequeños De sueños personales Que unidos Crean un sueño de una familia Un sueño de una comunidad Un sueño de una ciudad Un sueño de un país Y finalmente Un sueño de toda la humanidad El sueño del planeta Incluye todas las reglas de la sociedad Sus creencias Sus leyes Sus religiones Sus diferentes culturas Y maneras de ser Sus gobiernos Sus escuelas Sus acontecimientos sociales Y sus celebraciones Nacemos con la capacidad De aprender a soñar Y los seres humanos Que nos preceden Nos enseñan a soñar De la forma En que lo hace la sociedad El sueño externo Tiene tantas reglas Que cuando nace un niño Captamos su atención Para introducir Esas reglas en su mente El sueño externo El sueño externo Utiliza a mamá Y a papá La escuela Y la religión Para enseñarnos A soñar La atención La atención es la capacidad Que tenemos De discernir Y centrarnos En aquello Que queremos percibir Percibimos millones De cosas simultáneamente Pero utilizamos Nuestra atención Para retener El primer plano De nuestra mente ¿Entendés? Claro Como que nosotros Estamos muy Como que Nosotros somos Como la sociedad Quiere que seamos Claro Claro Y ahí mira Los niños compiten Por la atención De sus padres Sus profesores Sus amigos Mirame Mirame Mirá lo que hago Eh que estoy aquí La necesidad De atención Se huele Muy fuerte Y continua En la edad adulta Claro Porque por hermanos Para ahí hay Favor Piensan que hay Favoritismo O algo así O en la escuela Quien es el El que sabe más Y el que le cuesta más Si Y Para mí se me hace Siento que es muy Extrema La de Eh Que ya Tenés que ir sabiendo Una carrera Que vas a Que vas a estudiar Y que vas a hacer El trabajo de toda tu vida Y yo tipo Bueno Es como Todo muy loco ¿No? Si Muy fuerte Estar en una facultad Siete años Y después salir A trabajar O sea Va Depende que carrea ¿No? Pero Por eso es Así es como aprendimos Cuando éramos niños Los niños creen Todo lo que dicen Los adultos Estábamos de acuerdo Con ellos Y nuestra fe Era tan fuerte Que el sistema De creencias Que se nos había Transmitido Controlaba totalmente El sueño De nuestra vida No escogimos No escogimos Estas creencias Y aunque quizá Nos rebelamos Contra ellas No éramos Lo bastante fuertes Para que nuestra Rebelión Triunfase El resultado Es que No nos rendimos A las creencias Mediante nuestro Acuerdo Llamo a este proceso La domesticación De los seres humanos A través de esa Domesticación Aprendemos a vivir Y a soñar En la domesticación Humana La información Del sueño externo Se transfiere El sueño interno Y crea Nuestro sistema De creencias En primer lugar El niño Se le enseña El nombre De las cosas Mamá Papá Leche Botellas Día a día En casa En la escuela En la iglesia Y desde la televisión Nos dicen Cómo hemos de vivir Qué tipo de comportamiento Es aceptable El sueño externo Nos enseña Cómo seres humanos Domesticamos A los niños De la misma manera En que nos Domesticamos A nosotros Un perro Un gato O cualquier Otro animal Para enseñar Igual creo que el perro Es más astuto Que el ser humano La verdad Claro Es lo que pienso yo La verdad También hay una parte Que me encanta Valter a leer este libro Gente Se llama Los cuatro acuerdos Los cuatro acuerdos Los cuatro acuerdos De 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 ¿Quién era? Papá De Miguel Luis Creo Sí Miguel Luis Mira voy a Suspender un toque Al final Acabamos siendo alguien Que no éramos Nos convertimos en una copia De las creencias De mamá Las creencias De papá Las creencias De la sociedad Y las creencias De la religión Oh Está buenísimo ¿Viste? Está buenísimo el libro Me encanta Porque te vale mucho La mente Pero ibas por el tren Ah Ahí está el tren A la mierda ¿Cómo avanzamos? Ya no lo siento Yo la verdad No suele leer libros Porque Como que Leo Y como que Mati va a leer un poquito Su libro Yo voy a ver un par de tiktoks Y después Está con El skinker El skinker Che Masterchef Sigue boludo Déjate A mí no me gusta más ver Me gustó la primera temporada La segunda No a mí me encantó La segunda La primera La tercera Esta no me gustó No a mí la segunda Esta ni la vi Masterchef Celebrity Te estoy diciendo Cuando está Axel Canigia Por eso Alex Esa es la segunda temporada Por eso No pero No ¿Cuál fue la primera? La primera La primera La unta Belén Y eso Y Claudia Villafañes Y eso Ah si la segunda Si la segunda La que ganó Gastón Claudia Villafañe La que ganó la primera Si Y la segunda Gastón Y esta andanza de Cristo No porque se me hizo Muy larga Y como que no tiene sentido Y ahora ¿Quiénes están? ¿Son cuatro? No sé cuántos son Esta está Cati Full Love La mamá de Brenna Sabatini Y la de Rebeldeway Y Sí Y después Creo que está todavía Una de Casi Digo Casi Ángeles Rochi Sí creo que sí La Peque Ah Peque La Peque La Peque Después no No me acuerdo más La otra La Influencer Esa que no me acuerdo El nombre ¿Qué Influencer? No me acuerdo El nombre La Peque Ya Nori Esa viste La Peque Este año Se recibió Médica Ah esta también Ah esta Esa la Influencer No sé quién Médica Sí Sí Estás teniendo Medicina Guau ¿Y qué? Ah me la cruzaba En la facultad Allá ¿Te la cruzás? Iba a la UBA Me la cruzaba ¿Nunca le pediste una foto? Arri No porque no sabía Que la famosa El pie se la cruzaba Ahí está Porque esa era La cosa Ayudante de cátedra De De Anato Esta me suena Pero no sé De dónde Deniz Esa es Conductora Sí Es mi cómoda Sí la conozco Deniz Pero siento que No hubo como muchos comediantes Para mí Los que siga divertido eran los comediantes Por ejemplo La temporada anterior Estaba Juanse Estaba El corto ¿Ves? Sí Mica Biciconte Yo veo a Mica Biciconte Y pienso en combate Claro Porque empezó ahí Arrancó todo Sol Pérez también empezó ahí Sol Pérez no Sí ella misma lo dijo Sol Pérez no estuvo Sol Pérez arrancó Con el noticiero deportivo No pero ella fue a combate Ella estuvo a la primera temporada Y creo que después Ya no estuvo más Y después En combate a revancha Que fue en la Décima generación No En la once Le había Habían reunido a los viejos Y le había dicho Se siente lindo Volver a casita Acá es donde empecé Dijo ella No acuerdo Porque en combate La primera temporada Si no me equivoco Fue en el 2010 ¿No? No 2013 14 No Sí creo que sí Fue en el 2010 11 Más o menos Sí por ahí No sé No, 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 no Fue en el 2000 No, no Para Combate creo que terminó en 2018 2017 Sí Después de 3 14 13 temporadas Fue en el 2000 ¿Lo googleo? 13 Sí Lo voy a google Pero me equivoco en el 2013 14 Empezó Hay un viento Claro Y la primera temporada Creo que hasta la quinta temporada Estuvo Florina Quinta Cuarta ¿Y mi casa? Me fui en Paraguay Ese día Que se Cosa ¿Y ese qué? Que empezó combate ¿Todavía te acordás? Ahora me acuerdo Ahora que lo decís ¿What? Yo me fui en mayo A Paraguay Y volví La última vez que te fuiste Fue eso ¿No? Sí Me quedé un año y medio En Paraguay Ah bueno Cuando te ibas Te ibas ¿Eh? Sí Claro El problema es que yo Cuando voy a Paraguay Es como que muy incómodo Todo porque no conozco a nadie Entonces En cambio ustedes Sí crecieron allá O sea nacieron allá Y yo también nací allá Pero no crecí Entonces ¿Conocés a fulanito? ¿Qué es el nieto de fulanito? ¿Qué es el tatarabuelo fulanito? ¿Ustedes saben todo? Yo les digo ¿Eh? ¿Qué es piquish? ¿Qué es? Y para los que no saben Yo entiendo todo guaraní Pero no hablo Es muy difícil explicarle eso a la gente Yo no hablo guaraní Pero entiendo todo ¿Qué clase de paraguayo soy? No sé Antes cuando era bebé A los dos años Vine acá a Argentina Y sí hablaba guaraní Mati me ayudó a hablar castellano Castilla Igual en guaraní Los insultos suenan fuerte Son muy potentes Son potentes 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 Mati decime el guaraní Pero no que no son insultos Así lo puedo traducir yo Proceder ¿Qué quieres que te diga? Dijo Sí Pero sí entiendo No hablo Yo intento decir eso Y un rap te arro Hoy le pedí a BigCV Que me rapeara Digo que me haga BigBox Y me dijo No, pero te voy a cantar una canción Y me empezó a cantar una canción ¿Sí? Sí No los vayan a olvidar Robby Él se llama Robby Yo soy Robby Pregunta 1 Ay, cagué yo entonces ¿Qué hizo? Una novela famosa Una novela La novela famosa del siglo XVI Recomienda usar un ganso Como papel higiénico No sé Mati, ¿por qué decir? Robby Robby, tu pregunta Falso Una respuesta audaz ¿Y qué me dices? Quack Quack Yo le digo verdadero No sé Carcatúa Si quieren este juego Tienen que decir que Hey Google Yo me la sé Hey Google Yo me la sé Se puede jugar hasta 6 personas Por voz Tienen el siglo Lengua Lengua Oh, la puta ¿Qué significa la expresión francesa? Ser alzado por un rayo? Ser alcanzado por un rayo Cambio de ropa Motivado Amor a primera vista O gran idea ¿Cómo? Ay Ah, igual ninguno La probabilidad de que te caiga un rayo en el transcurso de tu vida es de uno en tres mil Ah, no una pedorrada Bueno, igual es de los franceses La categoría es Búsqueda en... Uh Espera que abre la chica Según el volumen de búsqueda ¿Qué país está menos interesado en el hip hop? Argentina India Reino Unido Alemania O India Empezaremos contigo Robin De acuerdo Gracias Bueno, él dijo Alemania Yo dije India Estaba en... Eran cuatro opciones El Reino Unido Y el... Ah, Reino Unido Slick Rick y M.E.P. Doom Son raperos nacidos en Gran Bretaña Que han tenido éxito en los Estados Unidos Datazo, Buller Sigamos adelante No sé Animal... Acá no podemos cagarla Buller Por 15 puntos ¿En qué especie mamífera las hembras tienen más testosterona que los machos? Coyote Gato doméstico León ¿En qué especie mamífera? Tú vas primero Quack Si yo Hiena Ya digo coyote Ni idea No sé Bien, ya lo veremos Hiena Fabuloso ¡Eh! Las hienas hembras tienen incluso tres veces más testosterona que los machos Por lo que suelen ser más grandes y agresivas Las hienas mantienen una social... Aprendiendo como Bull Pero es verdad Sí, mi coso ¿Qué? En el Rey León la película ¿Quién es la que manda? Una hiena mujer Es hora de nuestra última pregunta No, la leona La... La leona No, pero entre las hienas Estas las que quieran atacar al león Es una mujer la que manda Voy a adivinar un número Ahora ya me acuerdo La fui a ver en el cine Pero yo no me acuerdo Voy a tener que adivinar ¿Cómo vas primero? Robby Robby Habla, boludo 190 ¿Qué? 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 Eh... 30 y... Buena elección ¿Qué me dices, Quack? 45 No tengo ni puta idea Veamos 374 Esta es la temperatura ideal para asar un pollo Es hora de repartir los puntos No tenía ni la pregunta Un poco Robby Tienes unos impresionantes 30 puntos Quack Hoy es tu día de suerte Tienes 20 puntos ¿Por eso lo tendría que decir algo? Pues bien Ya no quedan más preguntas por hacer Veamos sus puntaciones Puntaciones Putaciones En el segundo lugar Tenemos a Robby ¡Eh! Gané yo Y en el primer lugar En el zenith de la excelencia Está Este... Ah, no me trajo Yo soy Quack Igual te digo que Google Tiene los peores nombres, boludo Ahora preséntate ante el Gran Pactoy Y reclama tu magnífico tesoro ¿Cuál es mi tesoro? Te ganaste la almohada del adolescente Me gané la almohada del adolescente Miren qué fea almohada Eso lo hago todos los días, Google Fue divertido ¿Quieres jugar otra vez? ¿Puedes jugar otra vez? Sí, eh A ver Revancha Genial Pregunta 1 Uh, deporte Que damos los dos bolos Deporte Deporte En... Mang... Mang... Mongolia A ver quién va primero Para Tú vas primero Robi Robi, va vos Ahora la gente juega el polo sobre Jax Un guardia de caballos Ah, eso es el polo o se juega con cosas No sé Ah, no sé La gente es rara No dice dónde queda Mongolia En... África, ¿no? ¿No es en Asia? Creo que es en África, no Tiene pinta de África Ahora Porque pueden caminar sobre una variedad de superficies Incluidos ríos No sé Uh, no fue malo ¿Cuál es el... Cri... Tido? ¿Me ha buscado? El hombre Alejandro Magno El Yeti Ah, el Yeti No No Antes de Cristo Dejate Lengua A él le encanta lengua Lo que tenga que ver Historia Todo eso Le gusta ¿Qué significa la expresión británica? Bob es tu tío Facio Desafío Sorpresa O decepción Tú vas primero Roby ¿Qué significa la expresión británica? ¿Por qué tío? Yo creo que es... Creo que tengo una idea Debes darme una respuesta válida Intenta decir algo como Primera opción O la segunda Sorpresa Supuse que dirías eso Yo... ¿Y qué me dices? Quack Desafío Ahora no se iba a poner fácil Pero bueno Sabía que iba a poner fácil Yo ¿Qué tiene que ver eso? Como fácil Como Vos ves tu tío Como que vos ya lo tenés hecho Como que es muy fácil Según lo que entiendo yo Lo que entendí creo Pero usé otra cosa ¿Ciografía? Epa Creo que acá me va a ir bien A vos también ¿Cuál es la ciudad capital más... Más alta? La paz Pone la paz Copiado Está bien Está bien Pone ahí No, por ahí Esa no es una respuesta válida Intenta decir algo como La primera No, esa era la más caliente Creo Entendido La paz Maravilloso La paz La capital gubernamental de Bolivia Bolivia Pero muchos dicen que Bolivia Digo que no es la capital Por eso Sucre es la paz Sucre es la capital No, no 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 La paz Todos a bordo Partimos hacia Adivinlandia Para nuestra pregunta final Cada jugador adivinará un número Pero que producción en este juego Que producción hermano 30 puntos ¿Cuántos presidentes estadounidenses Nacieron antes de la fundación de los Estados Unidos? ¿Eh? Tú vas primero Robby Cero ¿Cuántos presidentes estadounidenses Nacieron antes de la fundación de los Estados Unidos? Ninguno Necesito un buen número Cero ¿Cuántos presidentes estadounidenses Nacieron antes de la fundación de los Estados Unidos? Ah, para Intentémoslo otra vez Seis 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 Seis, pelotuda Se nos queda con qualcun A escribir Seis Jajajajaja 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 Jajajajajajajaja No me digas Por eso yo me estaba guiando Porque antes eran colonias británicas Y ya habían nacido Me dio gracia que Puso 66 Ah, está Juario Se llama la piba Vi un video que Damián estaba grabando en MasterChef Y eso salió para Su fan la estaban esperando afuera Una fan para sacarse una foto Y él salió Damián Betula Cuac Cuac Esperen, se voy a hacer la mineta Ah ¿Cuál quiere decir que tú y yo somos como familia? Ven acá, primo Le está haciendo preguntas a Google Tengo más de 100.000 familiares de Google Alrededor del mundo Pero no te preocupes Qué familia numerosa Tengo hambre Tengo hambre Tengo Puedo reservar una mesa en un restaurante cercano si me lo pides Lo siento, con eso no te puedo ayudar No tengo dinero Solo tengo dinero digital ¿Te sirve? ¿Me prestas dinero? Jugamos a la bola de cristal A ver Muy bien La bola de cristal está lista para O no a tu pregunta Piensa tu pregunta en 3 2 1 Voy a ser millonario No puedo hacerte rico Pero puedo ayudarte a buscar información Quizá podrás usar tus nuevos conocimientos para No tengo efectivo Pero sí trato de ser efectiva Siempre te ayudaré Ay, Google, Google, Google Ah, Australia ¿Por qué Australia? Esto es lo que encontré Farmacias en Australia Se puso a buscar Google Muy random Google, la verdad Pero bueno ¿Quieres demostrarlo con un juego de preguntas? Estaba practicando mi voz de presentadora de concursos Por si quieres jugar a Lucky Trivia Lucky Trivia Lucky Trivia Un nuevo juego Bueno, no sé Ah, este se lo jugábamos Una pegarrada Es el mismo Es decir Hey, Google Juguemos un juego Ah Se salió a otro Hey, Google Juguemos un juego Si quieres jugar a algo Puedes pedirme que te cuente un chiste ¿Qué sonido es? Si juguemos a la bola de cristal O puedes preguntarme ¿Qué sonido hace un animal? Un acertijo ¿Bola de cristal? Bien, la bola de cristal Está lista para responder Veamos que te depara el futuro Ve que nosotros juntos hacemos boludeces Trata de sonreír a todo el mundo hoy Tendrás tu recompensa Decirle Falta poco Porque se termine hoy Camarón caramelo Camarón caramelo Uh, a ver Uh, a ver Esto es lo que surgió de la búsqueda Tu nombre es Matías Oh Oh Jugamos a Kinator Tu nombre es Matías Busca a Kinator Como dijo Shakespeare Lo que llamamos Rosa Por cualquier otro nombre Olería igual de dulce ¿Qué tenía que ver Rosa? Me gusta todo de ti Eres el mejor Eh, te está coqueteando Ule Tantas cosas extrañas E increíbles en este mundo Estoy enamorada de todas En especial de las lichis Qué raro que sea Ay, no Aquí hay un resumen del país Los lichis Esas pulpas blanquecinas Que recuerdan Qué pedazos Estoy viendo Son un fruto subtropical Bastante popular En ciertas regiones De China Ah, China Mati Te caro mucho Me gusta la piña Ah, se corró mi carne Ay, yo tengo una facha Mati, me veo rara Sin antiguo Los juegos son divertidos Dime si quieres jugar Tengo como que No se me ve mucho esto ¿Esto es el párpado caído? ¿Lo que yo tengo? No ¿Esto es qué carajo tengo yo? Voy a buscar Adivina el dibujo Adivina el dibujo Adivina el dibujo Ah, bueno Te va a gustar el pedro Está bien Hola, te damos la bienvenida Adivina el dibujo ¿Quieres? Diario Vale Diario Pácil Una elección excelente Empecemos El objetivo del juego Es adivinar los dibujos Tan rápido Como sea posible Adelante Adelante Por cierto El micrófono Permanecerá abierto Durante esta parte del juego Vale Puedes detenerlo O pausarlo En cualquier momento Una víbora Una víbora Víbora Serpiente Serpiente Ah, bueno Te muestro Telescopio Ah, telescopio 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 No, boludo Los juegos de Google Son peor que mi Que mi estabilidad De noviajo Voy a comer un helado Sí, déjalo Voy a comer un helado No, creo que hoy no grabé Ya es el día siguiente Hoy es mi último día de vacaciones Porque mañana empiezo La secundaria otra vez Segundo año Y nada Estoy esperando Cuál es la novia No sé Estoy acá Medio confiada Estoy viendo videos De la chica Que le estaba diciendo Ya le viste Que le dije Que hace videos Con varios artistas Del vier Bueno, ahora le tocó A Santa y a Eart Son hermosos Los dos Y juntan Eart Eart Santa No, es Santa Eart Es Santa Eart Porque El hombre del esposo Por así decirlo El que hace de esposo Va primero siempre Y después va el de la esposa Y acá Eart Es la esposa Y Aunque Eart sea mayor No importa No es importante De la edad Sino Por ejemplo En Mew Golf Mew es el esposo Y Golf es el esposo Entonces Mew Golf O Of Gun Of es el esposo Por así decirlo Para no decirlo Y nada Ya comí Son las ¿Qué hora es? Las 12 y 10 De la tarde Ahora voy a comer helado Mientras veo esto Y nada Está divertido Y nada Ya es martes Yo quiero que sean Domingo otra vez Uy Perdón Y nada Creo que en un rato Voy a terminar este vlog Porque Quiero editarlos todo Antes de que empiece Mañana Porque después No sé si voy a tener Tanto tiempo Para hacer Porque Las tareas Y eso No sé si voy a tener Tanto tiempo De vlogs O si no Van a hacer vlogs Haciendo mi tarea Pero bueno Voy a Traer helado Si voy a comer helado Miren este baby Hola Hola Estoy acá Con mi manito Hola Mi manito Pechucho Está fresquito Hoy Tendré que hacerle ya Un house tour Porque Otra vez mi amiga Se quedó en shock Porque tengo dos heladeras Y es como medio complicado Y la piba se mareó Pero todo tiene una explicación Que se lo voy a explicar En el house tour Solo lo necesito acordarme A todo esto Como dice Muchito amiga De milanesa Traje la cucaracha La cuchara más berreta La cucaracha La ucrania La ucrania En Rusia Sigue Va para una semana Y los peoristas Van a un cráneo Están viendo la cabeza Porque yo lo impedo Adentro de un lugar Donde sé que hay guerra Y que capaz no puedo salir Tipo No gracias Nets Pero anyways Los veo más tarde Voy a volver al colegio Y estoy cansada Son la una y cuarto De la tarde Ya se iría Porque ya la una es tarde Y nada No doy más Me quiero rejar un tío O sea No puede ser Y bueno So Pero voy a comer Voy a ver Que me hago de comer Y nada A la mañana hacía un frío Pero ahora hace un calor Que estoy chivando Hasta la alma Ya pasaban Un par de horas De ver Y la última vez Que lo me fue Apenas llegué La una de Como Y cuarto Y veinte Creo que Ahora son las Cinco Y diecisiete Estoy un poquito Como que Cansada todavía Como que Fue un día De largo Como que Estar Como cinco Resentaron Así Y yo Escuchando Fue So Hablar Pero bueno Hoy salió El debut De Tempest El de Que si Quiero grabar La reacción Así que Lo voy a grabar Si no Me nota Con la Mejor energía Es por eso Ese es un grupo Que yo estoy esperando Hace bastante Así que Voy a grabar la reacción Y bueno Esto fue todo Por lo que te doy No se olviden Suscribirse Dejarle like Y ahora sí Nos vemos En el próximo vlog Bye 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 ¡Gracias!